Hola, hola chicos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy va a ser un día ocupadito. ¿Por qué les digo eso? Sigue habiendo muchas dudas con todo lo de la tarjeta PBT. Así que, se me ocurrió hacer algo para todos aquellos que son nuevos suscriptores a mi canal y que a lo mejor no han sabido cómo ir a mirar los videos anteriores. En la área donde yo tengo todos los videos, he tratado de etiquetar los videos que fueron del primer depósito, los videos que fueron del segundo depósito, y así cuando son de Snap, o sea, trato de seleccionar grupos para que se les sea más fácil de verlos. Pero sigue habiendo muchas dudas. Entonces, se me ocurrió que estado por estado les voy a hacer como un reencuentro de todo lo que ha pasado en tu estado en sí. Vamos a irnos por abecedario, creo yo, o como ustedes me vayan pidiendo en los mensajitos, el estado que más peticiones tenga lo voy a ir agregando. Yo voy a tratar de ir por abecedario, pero el estado que más peticiones tenga lo voy a ir metiendo entre ellos, ¿verdad? Vamos a comenzar con Alabama. Alabama aprobó el primer depósito, ¿verdad? Cuando enviaron el primer depósito, este fue uno de los estados que envió el dinero automáticamente sin necesidad de que tuvieran que hacer aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no haber aplicación, todavía sigue disponible para aquellos que no recibieron el primer depósito poder recibirlo, ya que no hubo aplicación que llenar. ¿Cuánto dinero les enviaron en Alabama para aquellos que no se enteraron sobre la tarjeta PBT y no sabían ni qué era? Allá en Alabama les enviaron 313 dólares con 50 centavos. Si alguien tiene que les hayan mandado algo de junio, me deja saber, pero lo más que yo encontré entre toda la búsqueda de Alabama fue el dinero que les enviaron por marzo, el dinero que les enviaron por abril y el de mayo. Les dieron 68 dólares con 40 centavos por el mes de marzo y les dieron 125 dólares con 40 centavos por el mes de abril y 119 dólares con 70 centavos por el mes de mayo. De ahí ya yo no encontré que les hayan dado en junio, no sé si sea que en esas fechas terminan la escuela allá en Alabama. Ahora, después de eso ya no han enviado ningún segundo depósito para Alabama. En estos momentos seguimos a la espera que la USDA comience a informar cuándo van a comenzar en Alabama a enviar el segundo depósito. Paciencia, no se me desesperen, eso va a ir pasando en estos días, van a irse incluyendo más y más estados. Yo nada más teniendo las fechas en que se les va a enviar a ustedes o que les voy a hacer videíto, ¿ok? Ahora, el número en el que pueden hablar en Alabama para cualquier duda, si tú tienes a tu niño que estaba recibiendo lo que es el desayuno y el almuerzo gratuito en la escuela, aún puedes hablar para checar si no te llegó el primer depósito, ¿ok? So, el número es 1-800-410-5827. Este es el número de Alabama. Puedes hablar y chequear qué fue lo que pasó. Lo primero que hicieron en este estado fue enviar el dinero en todos aquellos que estaban recibiendo alguna otra ayuda del gobierno, entre ellas la tarjeta EBT del programa SNAP. A ustedes se los depositaron en esas tarjetas y los que no estaban recibiendo ninguna ayuda del gobierno les enviaron las tarjetas blancas que dicen PBT. Si tú tienes niños que iban a la escuela en el mes de marzo, abril, mayo, junio, por ahí, y no te llegó esta tarjeta de la PBT, habla al número que te acabo de dar y chequea qué fue lo que pasó. Si tu nene estaba recibiendo lo que es el desayuno y el almuerzo gratuito, eso era lo que lo hacía elegible, ¿ok? So, bueno, chicos, así voy a ir durante este día haciéndoles los videos de cada uno de sus estados con la información de lo que pasó desde el año pasado y en qué posición estamos en estos momentos, ¿ok? So, Alabama, paciencia. Yo nada más teniendo las fechas en que van a comenzar a enviar el segundo depósito para ustedes, se los dejo saber, ¿ok? Bendecido día para todos ustedes. Bye.